No sé, estoy muy feliz estos días Hello, hello, hello Hola monis, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo vlog Estoy muy feliz estos días Llegó la primavera, aunque mis alergias están como matándome Se ve súper bonito, miren Muy como verde todo Y hay muchísimas flores, aunque ahorita no hay aquí Les voy a enseñar, cada que vea flores les voy a enseñar Porque están increíblemente bonitas Miren, aquí tenemos flores Están súper bonitas, ¿no? Definitivamente el clima me cambia muchísimo el mood Pero bueno, ¿cómo están chicos? Quise nada más hacer un vlog X Quise prender la cámara y hablar con ustedes Porque realmente me gusta hacer vlogs de mi día en día Voy a enseñarles y compartirles mi vida con ustedes Hoy tenemos una grabación para Tu Oni Voy a ir por café Les voy a comprar café y algo de tomar A las chicas de mi equipo Para empezar bien No me sequé bien el cabello y ahora... Pero vámonos, 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 vámonos Empezar este día con todo Hoy me desperté súper temprano Se supone que me iba a despertar como a las 8 y media de la mañana Por alguna razón Ayer llegué a mi casa tarde después de hacer ejercicio en la noche Llegué a mi casa como a las 11 de la noche Y dormí como a la 1 Hace mucho frío aquí siempre, perdón Pero sí, me desperté hoy como a las 6 de la mañana Pero me desperté con tanta energía Pero bueno, vamos a ir por el café y a grabar Ya traemos nuestras bebidas y un pan para compartir con el equipo Y vamos a grabar hoy para Tu Oni Estas grabaciones que hemos estado haciendo este mes para Tu Oni Es como muy emocionante Porque son videos que siempre he querido tratar de hacer Y ya que tengo un equipo lo puedo hacer bien, bien Entonces, no sé, me emociona ver qué tal nos va a salir Pero... ¡Ay, qué bonito día hoy, chicos! Espero que todos ustedes también tengan un día muy, muy hermoso Cuando estén viendo este video ¡Hola! ¡Hola! Les traje ¡Oh, Dios! Hoy venimos a este lugar, esta locación Que van a poder ver todo Y por qué estamos haciendo videos aquí en Tu Oni Cuando salga el video Pero ya vamos a empezar con las grabaciones Están preparando para el video Así que hay un piano aquí Acabamos con la grabación de hoy No les pude enseñar mucho porque lo van a ver en Tu Oni Pero acabamos Ahora vamos a ir a casa a comer Regresamos a casa Es muy rápido Normalmente hacemos como unos 4 horas Pero hoy fue súper rápido Después de hacer las grabaciones Me da tiempo para mí Puedo trabajar en otras cosas Y aparte Voy a ir a hacer más ejercicio Estoy muy feliz Hoy desperté con tanta energía También creo que es el clima Estos días no sé qué es No me estoy quejando Porque he estado despertando así súper bien Con tanta energía Como muy feliz de todo Así de que me despierto y empiezo a bailar Y así ando todo el día Como que en medio del día sí me canso un poquito Por toda la energía que uso Pero he estado así chicos Así pero de súper buen humor todo el tiempo Y no sé Estoy muy feliz Estos días Porque no hay ninguna cosa Que me ponga así como que deprimida No hay ninguna cosa que con que Me ponga de malas Al final si tengo un mal día También como que Estos días Me olvido de eso Rápidamente Y sigo con mi vida feliz Y si ustedes me conocen desde hace mucho Saben que yo nunca Bueno yo no siempre Yo no era así todo el tiempo Aunque sí tenía mis momentos de bajón Bastantes veces Y creo que este cambio fue Desde que Como que Empecé a Agradecer bastante Las cosas pequeñas de mi vida La neta No hay nada en mi vida Que cambiaría ahorita Estoy muy contenta Con todo lo que tengo Con todas las personas Que tengo en mi vida Y obviamente Hay días en donde Tengo problemas Y tengo Cosas que me bajonean Pero como que no Estos días estoy tratando De no dejar A que esas cosas me afecten O me afecte el día Me siento más segura Me siento con mucha confianza Estos días Me siento muy feliz Conmigo misma Y creo que al final del día Eso es la razón Por la que Estoy Como muy contenta Como que me veo en el espejo Y digo Hey Me gustas Les quise decir eso Y ya Tengo como unos 30 minutos Hasta que tenga que salir Así que Miren Aquí El otro día Estuve limpiando Un poquito Mi closet Y saqué Toda la ropa Que ya no necesito Saqué ropa Del invierno Y también saqué Ropa del verano Así que necesito Sacar mi ropa De verano Y meter mi ropa De invierno Porque ya Ya está saliendo El sol Y aparte de eso Uff Chicos Les tengo que enseñar Tenía miles Y miles De cosas De maquillaje Productos Que pues no estaba usando Porque me regalan Cosas También antes estaba obsesionada Como me encantaba Coleccionar maquillaje Y los probaba Y había cosas que pues No iban bien con mi Tipo de piel Con mi color Tono Entonces Tuve que limpiar Todo 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 Obviamente algunos productos Y maquillaje O de skin care Que pues ya pasaron Demasiado tiempo Se expiran Entonces Los tuve que tirar Pero Muchos de los productos Que aún se puede usar Los voy a estar regalando A mis amigas Y así Pero Miren Que tan bonito Se ve ahora Aquí organicé Todas mis bases Y correctores Por aquí Y mi Y mi protector solar O lo que tiene que ver Con los ojos Tenemos cejas Delineadores Rimmel Hasta esto Para Y luego aquí Tengo estas mascarillas Faciales Que me gustan usar De vez en cuando Ven lo bonito Que se ve Aquí meto mis monedas De tocobo Luego aquí Tengo labiales Tengo demasiados labiales Pero esto es lo que Siempre uso Entonces aquí Son lipsticks Estos son como Más lip gloss Más ligeros Y estos son tintes Que me gustan usar En estas tengo Puras pestañas Positivas Tengo una caja entera Todo esto Son pestañas Positivas Y luego aquí Tengo Todas mis paletas De Sombras Y aquí abajo No les voy a enseñar Porque son puros Productos nuevos Que aún necesito probar Que me mandan Casi todos estos Son de skin care Así que los dejo aquí Hasta cuando los necesite Y ahora voy a estar Organizando mi closet Para sacar toda la ropa De verano Pero también Tengo que ya Como prepararme Para ir a México Porque si voy a regresar Este año Entonces voy a estar sacando Porque allá en México También puedo usar ropa Como de otoño Corea En la Ciudad de México Así que voy a sacar Mi ropa Vamos a empezar También saqué Algunas de las Prendas Que ya no uso Los voy a poner allá Donar la ropa O algo así Porque hay cosas Que ya no uso Así que vamos a empezar Chicos Siento que ando corriendo Por todas partes Hoy Saben que yo soy Como tipo Perfeccionista Me gusta que todo Me salga bien Y la verdad es que Ayer fui a clase De pole dance En la noche Y me aprendí Un combo Me aprendí Un baile Que me gustó Bastante Me gustaron Todos los movimientos Y grabé un video Pues del baile Lo grabé Como cuatro veces Ayer Pero como tenía La maestra Otra clase Después de la mía No pude seguir grabando más Como que siento Que lo puedo hacer mejor Siento que si practico Un poquito más Lo voy a tener Así bien Ayer en la noche Después de la clase Mientras estuve Estuve regresando a casa Después de la clase Empecé a buscar Lugares Y estudios En donde podía Como reservar Una hora Para practicar Pole dance Y encontré un lugar Así que Hoy decidí ir A practicar sola Por una hora Ya sé Estoy loca Nada más No sé Nada más Me encanta Hacer pole dance Me encanta ir a clases Pero neta Esta vez Como que Quise practicar Un poquito más Porque siento Que ya lo tengo Lo tengo Muy muy cerco Así Lo tengo Pero quiero que se vea Súper bonito Practicar un poquito Y luego vamos a ir A el gym En la tarde Ya llegamos Aquí Nos tenemos que quitar Los zapatos primero Y aquí está El estudio Está más chiquito De lo que pensé Que iba a estar Pero Está perfecto Para una persona Vamos a empezar Hoy traje Dos outfits Vamos a practicar Pero primero Necesito Estirarme un poco A mí Aquí ya Todo para estirar Los pies Puse musiquita Y todo Para ya empezar Vamos a empezar A estirarnos Un poquito Más chiquito Más chiquito Música Ya hice como una hora, pero le pedí a la dueña de este estudio a que me dé 30 minutos más Porque no estoy feliz con la práctica, siento que necesito más, pero estoy cansada, así que estoy descansando Me faltan 25 minutos más Ay, lo quiero lograr, lo quiero lograr chicos Salí Y chicos, este es un problema que necesito pues trabajar en esto Que es mi perfeccionismo, que siento que no estoy feliz con cualquier cosa que trato de hacer bien Y un ejemplo de eso es cuando viene del potas Porque como hoy, que practiqué una hora y media Al final del día no me gustó nada de cómo me salió Y la verdad es que he mejorado mucho, lo sé Y es lo que importa mi esfuerzo Pero me estreso demasiado cuando no me sale perfecto Eso es uno de los problemas, por lo menos sé cuál es mi problema Y estoy tratando de no como que dejar que esto afecte mi día y está bien Ahora solo me falta ir, descansar un rato, cenar rico y luego ir al gym Pero estoy orgullosa de todo el trabajo que hice hoy Hoy estoy con mi hermana Hola ¡Suli! Venimos a esta zona que se llama Son Su Hoy tenemos un evento para una marca de belleza Una marca de maquillaje que me invitaron Así que yo invité a mi hermana que me acompañe Es a las 3 y media Ahorita son como la una Así que vamos a ir por un cafecito Miren, me maquillé Así, me puse pestañas postizas Y grabé un reel hoy, en la mañana Así que me siento bien productiva Me compré este sándwich de salmón ¡Qué rico! Bueno, es bagel con salmón La verdad, no conozco muy bien esta zona Así que entremos el primer café que encontramos, la verdad ¡Qué rico! Llegamos a este lugar Que no sé qué venden Pero vamos a ver Arriba tienen como bolsitas ¿Qué es esto? Tenemos muy diferentes estilos Bueno, a mí no, pero si te gusta Ya vamos a ir al evento Hace mucho calor Con mucha gente, muchos coches Antes del evento venimos a tomarnos una foto Porque no tengo una foto con mi hermana Y también, porque me muestran No tengo una foto Tan que youtube ¡Ah! ¿Nos parecemos? No 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 Pareces más chiquita que yo Con esta Quiero tu maquillaje No, no, no Ahora sí, vamos al evento Vámonos Ah, chungi, eso, chungo Hay muchísimas tiendas bonitas por acá que no sabía que había Y hay muchos extranjeros No sabía Es muy difícil encontrar un shop padre Una tienda padre Como que padre Como que es como Aquí es una zona que se me hace muy viejo Es zona de fábrica, era Ah, era Ah, no sabía Como que se me hace que hay como tiendas muy viejas Y luego hay tiendas muy modernas, nuevas Ya llegamos al pop-up ¿Encontramos otro lugar? No sabemos qué es, pero vamos a ver Ah, es un pop-up store Como que por acá hay muchísimos pop-up stores Que están abriendo nuevas tiendas Y venden cositas chidas Ya nos vemos Hace mucho calor ¡Suscríbete al canal!